Ahí está el chichero de Linares en el escenario y dole y dale Y baile de mija Porque mañana es otro día La raza de Víctor Manuel, bueno Como no, para Lady Mariela Ramírez Aguilar Claro que sí, bienvenido esta noche ¡Y que se ve el Paco Lanzo! ¡Vamos! 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 ¿Y cómo grita el San Carlos? 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 ¿Y cómo grita el San Carlos?